hola hola mi gente bonita bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos tacos de carne para lo cual tenemos los siguientes ingredientes la carne la pimienta el tomate la cebolla larga la salsa pasta de tomate y cebolla paiteña comino polvo de gallina pimienta ajo crema de leche y sal pico de gallo tenemos ají picadito pimiento pimiento rojo y cebolla paiteña todos estos están finamente picados y bien mi gente bonita comenzamos con el refrito para la carne comenzamos con el refrito para lo cual tengo ya mi sartén caliente vamos a agregar un poquito de achiote pásame mi hija la cebolla agregamos la cebolla la cebolla larga la paiteña de amor la cebolla la cebolla la cebolla la cebolla la cebolla la cebolla el ajo mamita por favor un plato pásale una cacina agregamos la cuanita de gallina pásame la sal un poquito de sal un poquito de pimienta pásame el comino mi amor un poquito de comino pásame el tomate también mi amor el tomate el tomate todo esto vamos a hacer un repito hasta que se desascoche completamente para luego agregar la carne tenemos también nuestro tiento para calentar nuestras tortillitas una vez que se haya hecho el repito bien comprobamos la sal la sal si es que falta agregamos un poquito más la cebolla está en el punto que deseamos y vamos a agregar la carne moviéndonos moviéndonos hasta que todo esté hecho toda la carne quede sueltita ya la carne está toda disuelta entonces vamos a agregar la pata de tomate mezclamos todo muy bien agregamos también un poquito de de agua y tapamos y tapamos hasta que la carne se cocina mientras la carne se cocina vamos a preparar el pico de gallo unimos todos los ingredientes no mi amor este no este es para la carne pimiento y para finalizar vamos a agregar la crema de leche está listo y vamos a preparar los tacos colocamos colocamos una porción de carne y un poquito de pico de gallo y le envolvemos y tenemos listos nuestros tacos y vamos a probar a ver que necesito prueba eso ahora me está probando muy rico muy rico estos tacos también les invito a que ustedes lo preparen para que puedan disfrutar en unión de su familia mi gente bonita si les gustó este video compartan comenten y denle like y no se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos estaremos viendo en un próximo video chao gente bonita chao 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 chao